En el primer trimestre del año 2022, la canasta básica tuvo un aumento de 740 córdobas. Esto significa que el encarecimiento de la cesta familiar de diciembre de 2021 hasta la fecha fue de 4,6%. Lo que aumentó fue 4,6 en el trimestre. Eso significa que si continuamos con esa tendencia, al final del año va a estar aumentando más de 10%. Pues estamos hablando de algo así como 13, 14%. Toda la canasta. Por ejemplo, las cosas que están aumentando son las cosas que más usamos, como la tortilla, el pan y el queso. La tortilla en el trimestre aumentó 17,9, el pan aumentó 6% y el queso seco 15%, que son los productos a los que les da seguimiento el INIDE. ¿Cuánto aumentó la canasta básica del mes pasado a este mes? Prácticamente aumentó 297 córdobas. Casi 300 córdobas aumentó el costo de la canasta básica. ¿Qué productos fueron los que aumentaron de precio? El frijol, el aceite, el queso, imagínate que el queso aumentó 10 córdobas, el queso de un solo, el tomate, la chiltoma, la naranja, el pollo entero, el plátano y el repollo. En esta semana, los frijoles fue uno de los productos que tuvo un aumento en su precio. Mientras tanto, el aceite se mantuvo. Hablemos del frijol, aumentó un córdoba, pasó de 20 a 21 córdobas. Si nosotros venimos, por ejemplo, el aceite, el aceite que costaba 80 córdobas, pasó a costar 78, bajó 2 córdobas. Aunque esté en 78, está muy caro, porque estamos hablando que es el aceite chorreado el que se mide. Verás, demasiado caro 78. El salario más alto de los salarios mínimos, que es el de construcción, establecimientos financieros y seguros, que quedó en 10.571, solo cubre el 62,19%. Es decir, los salarios se están deteriorando con respecto a la velocidad con que va creciendo la canasta básica. Los alimentos están creciendo más rápido que la inflación. Según el Instituto Nacional de Información de Desarrollo, hasta en el mes de marzo, la canasta básica tenía un valor de 16.998.05 córdobas. Con imágenes de Luis Mora, para el Noticiero Telenorte les informó Teresa Reyes.